¿Cómo le va, doctor? Muy pero muy buenos días. Nicolás lo está saludando. Buen día, Nicolás. Un gusto escucharlo. Saludo a usted, a los compañeros del piso y a la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, usted estuvo como presidente de la última reforma, ¿verdad? Estuve como presidente del bloque justicialista de la última reforma, que se sancionó en el año 2008. Y también estuve en la Convención Nacional como asesor general en el año 94. Bien. Bueno, lo primero que quiero saber es qué opina. Quiero saber si, cuando el gobierno lo tira al tema, a la agenda, quiero saber qué reacción tuvo Durán Sabas. Bueno, a ver, tuvo una reacción adversa que le podría explicar sintéticamente por qué. La Constitución puede ser reformada. Tiene establecidos los carriles para hacerlo. Pero para llegar a una reforma constitucional, se necesitan transitar determinados presupuestos previos, sin los cuales la reforma, entonces no es posible realizarla y no se deben realizar reformas de esa manera. Esos presupuestos son tres, básicamente. La necesidad de la reforma, la conveniencia de la reforma y la oportunidad de la reforma. Una reforma constitucional no es un tema común, no es un tema simple, es un tema complejo, delicado. No hay que olvidarse que la Constitución es el contrato social, que todos nos ponemos de acuerdo para vivir bajo determinadas reglas que impone o nos impone o acordamos tener en la Constitución. Entonces, primero tiene que verse el requisito de la necesidad de la reforma. La necesidad de la reforma puede aparecer por cuestiones intrínsecas de una Constitución que de pronto chocan con la realidad, que puede ser la realidad social o puede ser la realidad jurídica. Por caso, cuando se reformó la Constitución provincial en el año 2007-2008, se eliminaron algunas normas, por ejemplo, lo que usted decía que el jefe de gabinete tenía que ser el vicegobernador de la provincia, era una contradicción política, jurídica. Aparecía como necesario eliminar determinadas cosas de la Constitución. Otra de ellas fue el tema de la religión indefinida. En fin, entonces cuando estos hechos aparecen, el requisito de la necesidad, no de la utilidad, sino de la necesidad, es insoslayable. Hay que tenerlo presente, es decir, esto es lo que está mal, esto es lo que no nos deja seguir adelante como sociedad por esta norma constitucional. El segundo requisito es si es conveniente o no hacerla la reforma. Porque hay casos en que no es necesario hacer la reforma en sí misma de la Constitución, sino que con las leyes reglamentarias que la propia Constitución prevé para su ejecución diaria, se pueden hacer sin ningún problema. Y el tercer requisito, que hay que prestarle muy mucha atención, pero mucha atención, es el de la oportunidad de la reforma. Una reforma debe ser hecha en el momento que las condiciones previas están dadas. ¿Cuáles son estas condiciones? Sociales, políticas, económicas, sanitarias. Hoy, hoy el país está viviendo, usted y todos los medios de prensa están difundiendo, el gran problema que acosa al mundo con esta pandemia, donde la prioridad de los seres humanos es la salud pública. Esta es la prioridad. Pero además hay otros problemas muy serios. El problema económico, no estamos en una situación económica en nuestro país, ni en el mundo, que podamos decir, esperemos todo solucionado, dediquémonos a otras cosas, porque estamos bien de salud, estamos bien de economía, estamos bien de política. No, ¿qué vamos a estar bien de política? Si estamos mal, cada día hay una grieta más grande, que parece ser que hoy la política no es capaz de darle respuesta. Entonces, aparece como absolutamente inoportuna, por estas y otras razones. La gente necesita que atiendan sus necesidades. Y las necesidades de la gente hoy en día son estas. Es la sanidad total, hay que llegar a una salud pública adecuada, donde la gente se sienta protegida, cuidada, que tengamos los insumos, que parece que no los tenemos. Tenemos índices que son alarmantes de la pandemia. Y no hay que olvidarse de otros problemas de salud, que también tienen que ser atendidos. Tenemos problemas económicos gravísimos. Hay una población en nuestra República que anda alrededor del 40%, según los índices oficiales, de pobreza. una población de indigencia, de pobreza. ¿Y qué le voy a ir a ofrecer? Una reforma constitucional que qué solución le va a traer a la gente. Las reformas constitucionales tienen que ser hechas para traer soluciones de tipo institucional, para que las instituciones funcionen mejor y puedan darle respuesta a la gente. Hoy la Yoja no tiene, en mi humilde criterio, ningún problema de eso. Porque todos los puntos que se han dicho que serían tratados están resueltos en la Constitución. Y hay otros que, por supuesto, me parecen sumamente peligrosos, como modificar, por ejemplo, eventualmente, la temporalidad de los jueces o la inamovilidad de los jueces. Sabido es en el mundo que el requisito de la inamovilidad de los jueces va de la mano de la independencia del Poder Judicial y que el requisito de la temporalidad de los jueces hace que los jueces sean dependientes de poderes políticos. Entonces, es una contradicción. Yo creo, humildemente, Nicolás, que no están dados estos presupuestos básicos, que no son de acá, son del mundo. La necesidad, la conveniencia y la oportunidad de la reforma. Bueno, esto primero. Como básico, me parece importantísimo la necesidad, la conveniencia y la oportunidad para reformar la Constitución. Lo ha explicado muy claro. Ahora, en esta última parte, menciono el tema de los jueces. Entonces, un juez, quiero esto, quiero que quede claro para todos aquellos que estamos escuchando atentamente. Un juez que no tiene garantizada su continuidad, yo le voy a dar el concepto a ver si lo interprete bien. Un juez que no tiene garantizada su continuidad, depende exclusivamente del poder político para que él le mantenga la continuidad. Así sería. Pero esto está comprobado en el mundo, porque el juez se siente en el cargo, dice, bueno, va a durar cuatro años, seis años, cinco años, un tiempo que le pongan. Y el juez que está diciendo, bueno, tengo que ver cómo quedo bien para que me renueven el mandato. Eso le quita independencia de criterio, le quita independencia de poder de decisión. No tenemos que tener jueces que... A ver, hay un autor alemán extraordinario que decía, la justicia es lo último validar que existe contra los abusos del poder público. Si eso no lo tenemos, entonces la sociedad no está cubierta ni está garantizada. Y la forma que se ha comprobado en el mundo es la inamovilidad del juez. Y solamente se lo puede sacar por las razones que avalarían un juicio político o un lluvio de enjuiciamiento, un mal funcionamiento. O sea, que los remedios para un mal proceder judicial están dados en la Constitución. Si hay un juez que no funciona, bueno, pongamos en funcionamiento las instituciones y removamos los bicargos. Pero dejemos que los jueces sean independientes. Dejemos que los jueces se manejen con su conciencia y con su sapiencia y con la justicia. Decía que ahora el juez es justo, se sabe de derecho mejor. Y no que se maneje con el teléfono. Ahora, doctor, lo llevo del otro lado, que te van a decir, sí, bárbaro eso. Creo que lo estoy notando mucho más en el ámbito nacional, ¿no? Donde hay jueces que, más allá del poder político de turno hoy, se están parando ante ese poder y están continuando con causas que hoy tienen en el medio a dirigentes de poder o como la misma vicepresidenta. Pero voy acá a La Rioja, y en La Rioja, no. En La Rioja, el poder judicial, uno lo nota que no hay ninguna causa que vaya en contra del gobierno. Entonces me dirá, y bueno, pero no tiene dependencia del poder, pero sin embargo, sí, al fin y al cabo, porque no hay ninguna causa. ¿Cómo lo explicamos a eso? Sí, eso lo explico con una cuestión muy simple. La independencia del poder judicial se forma de muchas maneras. La primera es en la propia conciencia del juez. Si el juez no es independiente en sí mismo, va a ser siempre dependiente del poder político. Cualquiera sea el sistema y el método de designación. Los sistemas son asépticos en sí mismos. Las instituciones no hacen a las personas. La persona tiene que honrar a la institución. Y si los jueces no honran a la institución judicial, entonces tienen que ser removidos. Y la ciudadanía tiene en su poder también la facultad de denunciar esas circunstancias. Pero no podemos ir a avasallar al poder judicial. Hay que defender la independencia de los poderes. Y fundamentalmente la independencia del poder judicial en una de sus bases es la inamovilidad de los jueces en el desenteno de sus funciones. Eso es un tema mundial. Con el tema de la división política de la provincia, ¿qué opinión tiene? Que es otro tema que también lo incluye. ¿Dividir en regiones la provincia y dividir la capital en cuatro? Un intendente salió a decir que la capital es muy grande para un solo intendente. Sí, lo escuché a eso. Mire, a ver, con respecto a las regiones de la provincia, la actual constitución tiene determinada que la provincia está dividida en seis regiones. Lo que pasa es que la división de las regiones no tiene que ver con la división política de los departamentos. Usted tiene, por ejemplo, la región de Valle del Bermejo, por dar una cualquiera. Bueno, perfecto. Tienen problemas comunes por su ubicación geográfica. Entonces pueden hacer tratados, ver la cuestión económica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no hay ningún problema. Pero usted no puede anular a través de la región el federalismo de la provincia, que es la independencia también de cada uno de esos departamentos que constituyen esa región. Eso no puede ser tocado. Eso se reafirmó incluso en la reforma del año 2007-2008. Eso por una parte. Y lo segundo que usted me preguntó fue... Lo de la capital, que quieren dividir la capital en cuatro partes. Yo le voy a decir esto. Le voy a poner un ejemplo. Sacando la capital de la provincia de Córdoba, las cinco o seis ciudades que siguen, Villa María, Río Cuarto, Villa Dolores, Belville, Marco Juárez, son ciudades totalmente mayores a la población de toda la provincia de La Rioja. ¿A quién se le ocurre decir que hay que dividirla? Si no podemos manejar un municipio, bueno, estamos en un problema serio. Y si alguien cree que la capital se va a manejar mejor porque la dividen cuatro, yo me animo a decirle que... Primero que hay un impedimento constitucional. Habría que reformar el sistema político de la provincia, que establece que son 18 departamentos y cada cabecera de departamento es la que está hoy. Y en segundo lugar, imagínese lo que sería dividir políticamente la ciudad capital en cuatro. ¿Cómo hacemos para coordinar el funcionamiento del transporte público de pasajeros? Claro, para que se pongan de acuerdo los cuatro intendentes. ¿Me entiendes? Lo que les digo es un ejemplo básico. Básico. Esas son cuestiones que tienen otros intereses, que no tienen nada que ver con lo que la gente necesita hoy en día. Bueno, voy a eso. ¿Qué otros intereses se esconden o sospecha o piensa que hay detrás de todo esto? Bueno, yo creo que cuando la motivación o la exposición de la necesidad de la reforma no es clara, no trae para que la población... Suponiendo que estuviéramos en un momento que se pudiera hablar, olvidemos de que es inoportunio y demás. Si no es claro, no podemos debatir los temas. Entonces, no poderse debatir es porque hay algo que subyace y que se desconoce. Me da la sensación que esas afirmaciones de que la capital es muy grande y no puede ser manejada por un intendente, obedece más a cuestiones de interés político, partidario, electoral que es a lo que debe funcionar. O sea, lo que me quiere decir es como tratar de ningunear a la intendenta que está hoy que es de otro partido. Eso sería. Pero a la intendenta de hoy o a la de mañana. Yo creo que nosotros debemos defender el hecho de las instituciones, la existencia de las instituciones. Yo no miro si tienes color político de un partido o de otro partido. A ver, la política es una ciencia y esa ciencia debe estar al servicio de la gente. La política es servir a la gente. Entonces, no podemos tergiversar el servicio a la gente con el interés político, partidario o personal de cada uno. Tenemos que ser servidores públicos quienes estén en la política. Yo ya estoy jubilado, pero bueno, ¿me entiendes? Este es el camino. Este es el camino. Sino hay que fortalecer las instituciones. Y si la gente eligió a una determinada persona para ocupar una función pública, vuelvo a insistir, si la gente lo eligió, quien no haya sido electo y pertenezca a cualquier color político tiene la obligación de respetar no solo a esa persona, sino a la sociedad que la elegía. Gracias, doctor, por su tiempo. No, por favor. Gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego, hasta luego. Sí, pensando en el criterio este de que la capital... El que lo dijo, a mí siempre me gusta mencionar con nombre y apellido. El que lo dijo es Cristian Pérez, el intendente de Chepes. Él dijo que la capital es muy grande para que lo maneje una sola persona. Y tiene que haber cuatro. Imagínense ustedes, con ese criterio, acá en La Rioja somos 200.000 habitantes. Pongamosle a Redondimos, 200.000 habitantes. O sea, él quisiera tener un intendente cada 50.000 habitantes. Saque la cuenta cuántos intendentes tendría que tener Córdoba. ¿Cuántos intendentes tendría que tener Ciudad de Buenos Aires? Tendría que tener 50.000 intendentes, más o menos, con el criterio de Cristian Pérez, con el criterio del gobierno provincial. Son burradas que se tiran con la única idea de tratar de instalarlo al tema. Pero además de todo eso, es más gasto público. A mí lo que me enerva es del gasto público. Hoy necesitamos que bajemos el gasto público, que dejemos de gastar tanto en funcionarios, en asesores, en asesores, en secretarios. Imagínense ustedes, solamente llamar a la convención es pagarle a todos los que van a trabajar más los convencionales constituyentes. Aunque sea gratis, te dicen, no, trabajo gratis. Mentira, tenés que pagar todo el funcionamiento. Vas a determinar más jueces, o sea, más sueldos. Me decís, voy a limitar a los diputados. Sí, pero van a seguir estando. O sea que, en realidad, van a cambiar ellos porque terminé cuatro años, viene otro, pero es del mismo sector. No es que vas a disminuir el gasto, no me beneficia a mí como sociedad que vos, a los diputados, los cortes a cada ocho años, pero va a venir otro y va a seguir cobrando todo lo que cobra este y gastando todo lo que cobra el que está ahora. Y me querés dividir la capital, o sea, me querés generar más gastos, más intendentes, más concejales, más secretarios, más asesores, en un momento que está fundida la Argentina por esto, por el gasto público. Hoy tenemos los impuestos que tenemos por el gasto público, porque hay que sostenerlo de alguna manera. el pagarle el sueldo al sobrino de que está en un puesto de coordinador de áreas espaciales le tiene que pagar el sueldo. Esa plata de algún lado viene. ¿De dónde viene? De los impuestos que usted paga. ¿Cuándo paga impuestos? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si usted paga 100 pesos el kilo de pan, 60 de esos 100 pesos son impuestos. Si no le cobraran esos impuestos usted tendría que pagar el pan 40 pesos. Como paga 100, esos 60 van en impuestos. Bueno, usted todos los días le da esos 60 pesos para que el gobierno provincial maneje la plata como él la quiera y la determine, por ejemplo, para darle un carguito al sobrino de, al tío de, al chico mío, al chico de aquel. Entonces vamos creando cargos, 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 cargos y hay que sostenerlo en algún momento. Ahora la quieren agrandar, agrandar aún más al Estado. Lo vamos a fundir.